Hola a todos, en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo para ver este nuevo tutorial. En el que lo que haremos a partir de esta fotografía de una calle, vamos a darle un ambiente nocturno. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí ya tengo la foto, la traemos a nuestro escritorio, ya está recortada, he limpiado por aquí alguna cosita que tenía y le he eliminado el fondo. En este caso no he puesto una capa de fondo porque ya está redimensionada a las medidas precisas. Vamos a continuar trayendo ahora encima la imagen cielo con luna. Ahora esta capa va por detrás, la podemos arrastrar simplemente, pero para que lo sepáis, con las teclas CTRL mayúsculas coma, la colocamos por debajo. Si diésemos CTRL mayúsculas punto, la ponemos por encima. Esto puede venir muy bien en cualquier otra ocasión. CTRL T para seleccionar esta capa. Vamos a colocarla por aquí y vamos a reducir bastante el tamaño. Puede ser una cosa así. Y ahora encima de este cielo vamos a traer la imagen ciudad fondo. Que vamos a aumentar bastante el tamaño. Más o menos de un tamaño así. Y esto lo vamos a colocar Más o menos por aquí. Esta luz que tiene aquí nos puede molestar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir una nueva capa como máscara de recorte. Y vamos a coger un pincel suave con una opacidad de 100. El flujo también lo ponemos a 100. Vamos a hacerlo mucho más pequeño. Ahora presionando ALT vamos a copiar el color de aquí mismo. Y vamos a pintar esto para eliminar esa luz. Así mismo. Nos ponemos ahora en la capa ciudad fondo. Vamos a filtro galería de efectos desenfocar. Desenfoque de campo. Y aquí vamos a darle un poquito de desenfoque. Vamos a ponerle dos por ejemplo será suficiente. Y vamos a destacar un poco más las luces de la siguiente manera. En Boken suave vamos a darle 60. Y en color Boken le podemos poner 50. De esta manera pronunciamos un poco más las luces. Damos OK así mismo. Ahora encima de esta capa que hemos añadido añadimos una nueva capa que la podemos señalizar en azul. Vamos a poner este color y vamos a coger este pincel de niebla. Ya sabéis que todos los pinceles que utilice en el tutorial los encontraréis en la carpeta recursos. Vamos a darle una opacidad de 50 al flujo a 50 también y vamos a darle un poquito de neblina por aquí. No hace falta exagerarlo mucho. un poco así mismo puede ser suficiente y añadimos una nueva capa encima que ésta la señalamos en naranja. Vamos a utilizar ahora este mismo pincel que por supuesto vamos a reducir mucho su tamaño. Así a unos 100 píxeles puede ser suficiente. con las flechas del teclado vamos a girarlo un poco le damos 100 de flujo 100 de opacidad y vamos a poner un color amarillo. Ya sabéis que podéis utilizar cualquier color uno así nos puede venir bien y vamos a darle unos toques puede ser uno por aquí así donde creamos conveniente. Podemos reducir un poquito más el tamaño le damos otro por aquí y vamos a darle otro por aquí. Asimismo puede ser suficiente. A esta capa podemos ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y vamos a darle un poquito de desenfoque. Incluso con un píxel puede ser suficiente. Ahora seleccionada esta capa presionando mayúsculas vamos a instalar capa cielo con luna seleccionamos todas control G y hacemos el grupo fondo. Continuamos ahora con la capa de la ciudad que vamos a renombrarla ya City. Lo primero que vamos a hacer vamos a coger la herramienta lazo poligonal y vamos a seleccionar lo que es la carretera teniendo cuidado de salvar la sombra de las aceras. una cosa así nos puede valer vamos a selección guardar selección y aquí vamos a darle un nombre yo voy a poner calzada podéis poner carretera lo que más os guste igualamos la selección control D para deseleccionar y ahora de la carpeta recursos vamos a traer la imagen Babilón que esto lo vamos a poner por aquí nos preocupamos de ajustar la altura de las aceras así que queda a continuación y ahora como vemos que no encaja bien estas líneas para seguir bien la perspectiva de la imagen presionando mayúsculas vamos a deformar esto un poquito hasta encajarlo más o menos así puede quedar bien ahora vamos a la carpeta de recursos y en esta carpeta de luces neón vamos a traer Neón Babilón y esto lo vamos a poner más o menos por aquí esta capa la ponemos modo de fusión sobre exponer color control T para seleccionarla damos clic derecho dentro de la selección y le damos en deformar y se trata ahora de darle la misma perspectiva del edificio una cosa así puede valer seleccionamos las dos capas control G y este grupo lo llamamos Babilón nos ponemos otra vez sobre la capa City ahora se trata de igualar un poco la tonalidad de estos edificios con el que hemos con este último que hemos colocado vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a poner de color de fondo este color añadimos un ajuste de color uniforme que lo vamos a poner nos sale ya el color que hemos puesto frontal presionando al lo ponemos como máscara de recorte y modo de fusión vamos a ponerlo en luz suave ahora como vemos esta parte por ejemplo queda demasiado oscura demasiado negro vamos a hacer lo siguiente con el lazo poligonal vamos a hacer una selección más o menos de esta parte siempre siguiendo la perspectiva del edificio vamos aquí por encima de la acera y hacemos una selección más o menos así añadimos un ajuste de curvas vamos a poner aquí para ver lo que hacemos en la máscara de capa de las curvas ya tenemos la selección que hemos hecho y ahora se trata de darle luminosidad lo que creamos conveniente puede ser una cosa así yo lo voy a dejar más o menos en 82 puede ser siempre lo podremos modificar más adelante de esa manera ya le vamos dando más ambiente ahora encima de este ajuste de curvas de la carpeta recursos vamos a traer esa textura imagen 01 y vamos a alejar un poco la imagen vamos a aumentar bastante su tamaño nos volvemos a alejar y esa textura ahora vamos a subirla más o menos por aquí presionando mayúsculas vamos a deformar su altura más o menos que nos venga a la altura donde acaba la carretera ahora vamos a selección cargar selección y ahora es cuando vamos a utilizar la selección que hemos hecho al principio vamos aquí calzada o el nombre que la hayamos puesto le damos ok y a esta capa de textura le añadimos una máscara de capa y esta capa la vamos a poner también en luz suave con eso le hemos dado un poquito más de brillo también a esta carretera y ahora vamos a acercar un poco encima de esta textura de la carpeta recursos traemos la imagen paso peatones que lo vamos a poner por aquí vamos a reducir un poquito su anchura vamos a reducir el tamaño también un poco clic derecho dentro de la selección y vamos a darle en sesgar se trata de darle también la perspectiva de estas rayas de la carretera más o menos lo colocamos más o menos por aquí siempre podemos modificar su posición también un poco más o menos una cosa así damos clic derecho en la capa y vamos a rasterizarla y ahora cogemos la herramienta borrador y vemos que por aquí tiene alguna mancha que se la vamos a quitar así mismo seleccionada esta capa presionando mayúsculas vamos hasta la capa city para seleccionar todas control g y este grupo lo renombramos city vamos a añadir encima un ajuste de corrección selectiva la ponemos como máscara de recorte para que nos afecte únicamente a la city y en los negros vamos a bajarle un poquito los negros los vamos a poner con menos 2 puede ser suficiente vamos a añadir ahora encima de este ajuste una nueva capa la señalamos en gris y en modo de fusión vamos a ponerla en multiplicar vamos a poner este color y cogeremos un pincel suave de bordes suaves una opacidad de 50 flujo 50 también puede ser y vamos a darle sombra a estas partes que no tienen que estar tan iluminadas lo podemos hacer de la siguiente manera damos aquí un toque y presionando mayúsculas vamos hasta abajo y así nos hace una línea recta damos las pasadas que creamos conveniente no hace falta tampoco exagerar demasiado un poquito por aquí y hacemos lo mismo en este otro edificio vamos a acercarnos ahora un poquito más aquí y con un pincel más pequeño vamos a darle un poquito de sombra también a esta pared así mismo nos puede valer y ahora haciendo el pincel más grande podemos bajar la opacidad a 30 vamos a darle un poquito por aquí así mismo y ya tenemos esto preparado para ir dándole más ambiente nos pondremos ahora sobre el grupo Babylon y de la carpeta recursos traemos la imagen farola que por supuesto vamos a reducir bastante su tamaño y la vamos a colocar por aquí ahora utilizando con la herramienta mover y utilizando las flechas del teclado podemos ajustar su posición más exactamente puede ser una cosa así y por encima de esta farola traemos la imagen atmósfera 0.5 presionando mayúsculas vamos a deformarla para quitar esta parte de la derecha que queda muy oscura y esta capa le bajamos la opacidad al 50% le añadimos una máscara de capa y cogemos ahora la herramienta degradado con un degradado negro transparente vamos a darle en invertir y un degradado radial con 100% de opacidad y más o menos desde aquí vamos a hacer un degradado de esta manera con un pincel con el color negro seguimos podemos seguir enmascarando un poquito más esta parte que no queremos que tenga esa niebla así mismo añadimos un ajuste de curvas que lo ponemos como máscara de recorte vamos a darle desde este deslizador un poquito más de negro en la entrada podemos poner directamente 17 y le daremos también más luminosidad vamos a poner en la entrada 187 vamos ahora al azul y marcando este punto vamos a darle en la entrada un poquito más azul para darle un tono azulado a esta niebla con esto le hemos dado un poco más de profundidad a la imagen continuaremos ahora añadiendo unas iluminaciones y unos letreros de neón para acabar de darle un ambiente más nocturno a esta calle vamos a comenzar por esta parte izquierda añadimos una nueva capa que la vamos a renombrar cristalera vamos a coger este pincel que los encontrar que los encontraréis todos los que utilicemos en la carpeta de recursos por supuesto vamos a hacerlo más pequeño y con las flechas del teclado vamos a darle una orientación vertical vamos a utilizar este color y con el pincel 100 de opacidad 100 de flujo vamos a pintar aquí una cristalera vamos a dar un par de toques con la tecla E cogemos la goma de borrar y vamos a eliminar esta parte de aquí control T para seleccionar esta capa y ahora se trata de ajustar también la perspectiva con esta pared que tenemos aquí podemos estrecharlo también un poquito para que entre dentro de ese arco y con mucho cuidado pues la vamos ajustando perfectamente una cosa así y vamos a borrarle también esto de aquí así mismo añadimos una nueva capa vamos a llamarle luz puerta ahora pondremos este otro color y vamos a coger este otro pincel ya tenemos aquí la misma operación vamos a dar por aquí un par de toques control T y hacemos la misma operación lo ajustamos a esos marcos que tenemos por ahí y la dirección de la pared esta capa esta capa la vamos a poner modo de fusión sobre exponer color así siempre nos deja ver un poquito más lo del fondo vamos a coger ahora este otro pincel que añadiremos por supuesto una nueva capa la vamos a llamar puerta es con el fin de tenerlas todas localizadas para cualquier modificación vamos a poner un color de este mismo tono pero vamos a coger mucho más oscuro una cosa así y por supuesto reducimos el tamaño una cosa así nos podemos acercar de todas maneras más para ajustar mejor las cosas control T para seleccionar esta capa y ya sabéis presionando control desde las esquinas primero vamos a darle más altura la vamos a estrechar también y presionando control desde las esquinas la ajustamos a la puerta así más o menos añadimos una nueva capa vamos a renombrar la neón vamos a pintarle una luz de neón y haremos lo siguiente vamos a poner aquí un color puede ser perfectamente un rojo fuerte y ahora con la vamos a acercarnos también un poquito más así para trabajar más cómodo cogemos la herramienta pluma y vamos a hacer un trazado de esta parte aquí procurando dar los menos trazos posibles vamos a hacer la forma de este arco lo haremos de la siguiente manera más o menos así damos clic derecho contornear trazado y aquí en herramienta vamos a poner lápiz aquí tenemos una lista que podemos elegir la herramienta que queremos en este caso vamos a poner lápiz simular presión y damos ok enter para quitar el trazado y ahora sobre en esta capa vamos a dar doble clic para sacar los modos de fusión vamos a darle un resplandor exterior y con un color naranja podéis poner esto elegir a vuestro gusto una extender 5 tamaño 5 puede ser se puede bajar incluso un poquito a 4 esto vais probando vamos a dejarlo así mismo y hacerlo a vuestro gusto ahora sobre esta capa con la bomba de borrar vamos a hacerlo un poquito más grande le quitamos dureza bajamos la opacidad y el flujo a 50 y vamos a suavizarle un poquito las dos esquinas sobre todo esta que al quedar más alijada no quede tan fuerte una cosa así y ahora encima de este neón de la carpeta recursos en esta carpeta que tenemos luces de neón vamos a traer la figura 1 que por supuesto vamos a reducir bastante su tamaño puede ser una cosa así y esto lo vamos a colocar de momento por aquí esta capa modo difusión la ponemos en trama y ahora se trata con las mismas cogiendo la herramienta mover con las mismas flechas del teclado ajustarlo donde quedamos conveniente por supuesto podemos hacerlo un poquito más grande también una cosa así clic derecho sobre la capa vamos a rasterizarla y con la E cogemos la goma de borrar vamos a borrarle vamos a subir primero la goma de borrar la opacidad y el flujo a 100 y vamos a borrarle esta lo que sobresale de ahí así mismo puede ser seleccionada esta capa presionando mayúsculas vamos hasta la capa cristalera control G y le podemos renombrar este grupo luces 1 y ahora de la carpeta recursos traemos el 2 que vamos a reducirle mucho su tamaño y esto lo podemos colocar por aquí mismo modo de fusión trama con la herramienta móvil y las flechas del teclado ajustamos bien su posición y traemos ahora de la carpeta recursos estas barras de neón número 3 que tendremos que reducir también su tamaño esto va a ser lo a vuestra manera ir ajustando como creáis conveniente lo ponemos por aquí y esta capa la vamos a poner modo de fusión sobre exponer color añadimos una nueva capa vamos a poner ahora este color un poquito menos saturado esto hacerlo a vuestro gusto vais mirando un poquito los colores más fuerte menos fuerte y vamos a coger volvemos a coger este pincel que lo haremos más pequeño vamos a bajar la opacidad y el flujo a 50 y vamos a darle aquí mismo un poquito más de iluminación una cosa así puede ser suficiente seleccionamos estas tres capas control control G luces 2 y vamos a continuar ahora con la parte de la derecha vamos a añadir una nueva capa la renombraremos puerta estudio y cogeremos este pincel de cristaleras por supuesto vamos a reducir su tamaño y con la flecha del teclado vamos a cambiarle la orientación lo pondremos vertical vamos a utilizar este color es lo mismo los colores estos hacerlo a vuestra manera puede ser un poquito más rojo un poco más amarillento como queráis solo no tiene mayor importancia un poco más pequeño lo podemos hacer y vamos a dar un toque con 100 de flujo 100 de opacidad por ejemplo aquí mismo control T ya sabéis ahora se trata de ponerle la correspondiente perspectiva ponemos un poquito para aquí tenemos en todos los sitios marcada la perspectiva del edificio o sea que no es mayor problema ajustamos lo mejor posible vamos a ver una cosa así esta capa la podemos poner modo de fusión sobre exposición lineal y encima de esta capa traemos de la carpeta recursos la imagen 4 estudio que vamos a reducir también su tamaño vamos a poner una cosa así esto lo vamos a colocar por aquí y ya sabéis la misma operación ahora podemos primero ponerlo modo de fusión en trama control T y se trata de ajustarlo ahora también con la perspectiva correspondiente sonando control vamos a hacerle aquí vamos a traer todo un poquito más a la derecha y así despacio pues lo vamos hasta colocarlo más o menos puede ser una cosa así a esta capa vamos a añadirle un ajuste de curvas vamos a ponerlo aquí para ver se trata de quitarle este recuadro que sale ahí ponemos como máscara de recorte y vamos a dar a subirle los negros así hasta que desaparezca completamente el recuadro de todas maneras estas cosas hacerlas despacio con cuidado hasta que quede un resultado que os convenzca vamos a traer ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a la carpeta recursos y este número 5 vamos a traerlo a una ventana nueva ya que utilizaremos varios elementos podéis coger el que más os guste yo voy a elegir este por ejemplo con la enlazo poligonal voy a seleccionarlo y con la herramienta mover me lo voy a llevar a nuestro documento control T para seleccionarlo vamos a reducir su tamaño bastante y este lo vamos a poner por aquí mucho más pequeño y siempre haremos la misma operación que es ajustar su perspectiva este para verlo mejor vamos a poner modo de fusión este lo vamos a poner en luz fuerte y nos podemos siempre acercar control T y así lo ajustaremos más exactamente a nuestro gusto que puede ser una cosa así nos puede valer con una goma de borrar vamos a quitarle un poquito este negro que sobresale por ahí así mismo vamos a volver a esta imagen que hemos traído y en este caso vamos a seleccionar por ejemplo esta parte de aquí hacemos una selección de toda esta parte y con la herramienta mover nos la llevamos a nuestro documento vamos a borrar esto se me ha olvidado de seleccionarlo control T seleccionamos esta estas luces y ya vamos a reducirle pondremos que queden verticales más o menos las luces y vamos a traerlo por aquí por supuesto vamos a reducir su tamaño y ahora la misma operación se trata de ajustarle bien con la pared una vez que lo tenemos bien ajustado esta capa la vamos a poner modo de fusión trama ahora nos podemos poner en la capa del letrero y en esta misma capa con el mismo color vamos a coger un pincel que lo haremos muy pequeño y vamos a dar un poquito de iluminación vamos a alargarle la puerta esta así mismo un poco es suficiente nos ponemos en la capa de arriba y de la carpeta recursos traemos ahora este neón que vamos a reducir por supuesto su tamaño esto lo vamos a colocar por aquí mucho más estrecho vamos a poner modo de fusión sobre exposición lineal y ahora ajustamos con la herramienta mover y las teclas de las flechas del teclado ajustamos su posición así mismo control T lo podemos estrechar aún un poco más una cosa así puede ser suficiente vamos a dar clic derecho sobre esta capa para rasterizarla nos podemos acercar para verlo al detalle y vemos que queda por delante la farola tiene que estar por detrás así que cogeremos la goma de borrar un tamaño muy pequeño y vamos a borrarle esta parte volvemos ahora a la imagen de los letreros nos aseguramos primero de darle a este icono para hacer una selección nueva que no me pase lo de antes y voy a seleccionar este letrero de aquí y con la herramienta mover lo llevaremos a nuestro documento control T para seleccionarlo lo haremos mucho más pequeño ahora vamos a colocarlo por aquí y así vemos más o menos el tamaño y siempre es la misma operación ajustarlo ahora a la pared donde lo estamos colocando modo de pulsión vamos a ponerlo también en trama y una cosa así puede ser suficiente seleccionada esta capa vamos hasta la puerta estudio seleccionamos todos presionando mayúsculas control G luces 3 ya sabéis que todo esto podéis utilizar los letreros lo que queréis y hacerlo a vuestra manera de momento falta de alguna iluminación que le daremos más adelante esta parte ya la tenemos prácticamente terminada continuaremos ahora añadiendo un poco de iluminación a estas farolas vamos a hacerlo con estos flores vamos a la carpeta recursos vamos a utilizar lo podéis utilizar en el orden que que nos os guste yo voy a empezar por el flore 45 que por supuesto vamos a reducir mucho su tamaño vamos a ponerlo por aquí modo de fusión lo pondremos en trama ahora con la herramienta mover lo colocamos en su sitio siempre lo podemos ajustar mejor con las flechas del teclado puede ser una cosa así ahora presionando la tecla alt y con la herramienta mover lo podemos arrastrar así lo duplicamos rápidamente y lo vamos a llevar a esta otra palabra y por supuesto aquí vamos a reducir su tamaño vamos a filtros vamos a añadirle un poquito de desenfoque gaussiano así con 2 píxeles y medio 2,5 puede ser suficiente volvemos a la carpeta de recursos y tenemos ahora el flare 8 hacemos la misma operación vamos a reducir su tamaño vamos a colocarlo de momento por aquí modo de fusión trama y con la herramienta mover vamos a ponerlo en esta farola siempre siempre lo ajustamos con las flechas del teclado lo ajustamos perfectamente presionando alt con la herramienta mover lo arrastramos para duplicarlo lo vamos a poner en esta otra farola y por supuesto control T para seleccionarlo dando cualquier tecla vamos a mover esta señalización del centro y reducimos su tamaño lo que queramos es conveniente vamos a ver más o menos así y continuaremos ahora trayendo el flare 1 que vamos a reducir mucho más su tamaño esto colocarlos donde creáis conveniente yo lo voy a poner de momento por aquí modo de fusión trama y ya sabéis con la herramienta mover pues lo vamos a poner por aquí mismo presionando la tecla alt vamos a copiarlo y este lo podemos poner ahora por aquí mismo ahora podemos seleccionar esta el flare 1 flare 1 copia clic derecho seleccionados los dos y vamos a convertirlo en objeto inteligente así lo tenemos todo en la misma capa volvemos a poner modo de fusión en trama y lo que vamos a hacer es bajar a los dos la opacidad que lo podemos dejar en un 80% puede ser suficiente seleccionado este flare 1 presionando mayúsculas vamos hasta el flare 45 de abajo para seleccionar todos control G y este grupo lo renombramos flares ahora añadiremos una nueva capa que la vamos a señalar en naranja se trata de donde hay toda esta luz pues siempre habrá un poco de reflejo en el suelo para ello vamos a poner primero este color podemos utilizar y vamos a coger el pincel super suave tenemos con 100 de opacidad 100 de flujo vamos a darle iluminación aquí mismo así un poco podemos coger la opacidad ahora a 50 un poco más pequeño y vamos a hacer lo mismo en estos sitios donde se puede reflejar un poquito la luz vamos a cambiar ahora a este otro color y con el mismo pincel podemos coger el flujo también a 50 vamos a darle un poquito de resplandor a estas farolas y esta siempre nos dará un poquito más de luz por aquí también y haciendo más pequeño el pincel vamos a darle también unos toques por aquí para iluminar un poquito más estas partes así mismo puede ser suficiente traeremos ahora de la carpeta de recursos la imagen coche que por supuesto vamos a reducir bastante su tamaño puede ser una cosa así y esto lo podemos colocar más o menos por aquí presionando la tecla control creamos una capa de abajo que la vamos a señalar en gris y modo de fusión la ponemos en multiplicar vamos a utilizar este color para las sombras y ahora cogeremos un pincel normal de bordes suaves vamos a hacer un poquito más pequeño con 30 de opacidad 50 de flujo puede ser suficiente vamos a hacerle un poquito de sombra a estas a este coche le haremos por estas ruedas y le hacemos un poco de sombra por aquí así mismo nos puede valer nos ponemos ahora sobre la capa coche y añadimos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y vamos a bajarle el brillo vamos a poner menos 72 más o menos puede ser suficiente siempre lo podremos modificar según nuestro gusto también ahora sobre la máscara de capa con color negro este mismo pincel vamos a subir la opacidad a 100 incluso y vamos a enmascararle la parte que está más iluminada de este coche así mismo añadimos una nueva capa encima como máscara de recorte la señalamos en naranja y vamos a poner modo de fusión sobre exposición línea luego veremos también si la tenemos que cambiar o lo que sea vamos a acercarnos un poquito más a este coche y vamos a poner este color hacemos más pequeño el pincel y vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte del coche vamos a ir a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y así con una distancia de 20 el ángulo a cero puede ser suficiente nos difumina siempre un poquito más esa iluminación añadimos ahora una nueva capa que esta la podemos señalar en amarillo vamos a poner este color y con el mismo pincel que tenemos vamos a subir el flujo y la opacidad a 100 un tamaño más o menos así puede ser vamos a dar un par de toques aquí en los faros esta capa podemos probar aquí en sobre exposición lineal nos puede quedar bien vamos a hacer un poquito más grande el pincel bajamos la opacidad a 50 y vamos a darle un poquito más de resplandor a estas luces así mismo y ya para acabar con el coche vamos a centrarlo aquí un poquito más añadimos una nueva capa encima vamos a coger coger la herramienta lazo poligonal y hacemos una selección del parabrisas cogemos un pincel normal vamos a bajar la opacidad a 30 al flujo a 50 presionando presionando alt que nos salga el contagotas vamos a copiar un color de aquí mismo y vamos a suavizar toda esta parte así para igualar un poquito más este parabrisas a esta capa le añadimos una máscara de capa para que nos deje ver únicamente el parabrisas y de la carpeta recursos vamos a traer aquí de luces neón estas luces reflejo coche que por supuesto vamos a reducir su tamaño podemos clic derecho volteamos horizontalmente vamos a dejarlo de momento aquí lo ponemos como máscara de recorte para que se vea únicamente dentro del parabrisas ahora con la herramienta mover vamos a colocarlo más o menos puede ser una cosa así esta capa la ponemos modo de fusión trama vamos a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y vamos a darle tres píxeles dos y medio puede ser también vamos a dejarlo así en dos y medio nos puede valer volvemos a añadir una nueva capa la podemos señalar también en naranja vamos a ponerla como máscara de recorte y modo de fusión vamos a ponerla en trama ahora con cualquier color una naranja o así mismo nos puede valer con el pincel suave de bordes suaves vamos a poner 50 de flujo 50 de opacidad vamos a darle un poquito de más iluminación por esta parte que se refleje estas luces que tenemos ahí mismo así con un poco es suficiente ahora seleccionada esta capa vamos hasta la sombra del coche seleccionamos todas control G y el grupo lo renombramos coche continuaremos ahora añadiendo unos reflejos sobre el asfalto de estas luces y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a ponernos en el ajuste de corrección selectiva del grupo City cogeremos la herramienta lazo poligonal nos fijamos que esté tildado este efecto que es para sumar las selecciones y vamos a ir haciendo unas selecciones más o menos de esta manera y vamos a ir haciendo un ajuste de curvas, que en la máscara de recorte, como veis, ya tenemos estas selecciones y ahora vamos a darle bastante luminosidad. Asimismo, 122, 120 puede ser suficiente. Vamos al canal rojos y vamos a darle una tonalidad un poco más rojiza. Y en el canal azul le damos amarillo para que las luces sean un poquito más anaranjadas. Vamos al icono este de las propiedades de la capa, de la máscara de capasón, y vamos a darle en desvanecer. Así con 10 puede ser. Ahora daremos doble clip sobre la capa de curvas para sacar los modos de fusión y aquí en la capa subyacente, presionando ALT, separamos estos dos deslizadores. Y el de la derecha es para eliminar la parte de reflejo que va en lo más negro del asfalto, que puede ser así con 90, puede quedar bien. Y ahora ya para ir terminando, nos pondremos en el grupo coche y de la carpeta de recursos vamos a traer estas imágenes. Primero traeremos esta de esta cuadrilla, que por supuesto vamos a reducir su tamaño. Vamos a colocarlo por aquí para ver bien, más o menos así, un tamaño así, nos puede valer. Traemos ahora la imagen de esta pareja y reduciremos también tamaño. Buscaremos siempre según la distancia, como esto va a estar aquí, pues que guarden un poquito la proporción según la distancia. Más o menos una cosa así. Y por último traemos a este personaje, que haremos la misma operación. Vamos a reducir su tamaño. Esto lo podemos poner por aquí y por supuesto lo haremos más pequeño. Más o menos una cosa así nos puede valer. Y ahora continuaremos con cada elemento dándole los ajustes necesarios para integrarlos en la composición. Vamos a comenzar con la cuadrilla. Presionando control creamos una capa debajo. Que lo vamos a señalar ya en gris. Y modo de fusión multiplicar. Ahora presionando control damos un clic sobre la miniatura para seleccionarlo. Y estando en la capa esta gris que hemos puesto últimamente, presionando alt retroceso, rellenamos la selección. Control d para deseleccionar. Control t para seleccionar esta capa. Y dando un clic derecho dentro de la selección, vamos a darle en distorsionar. Y ahora desde este punto vamos a bajar la sombra. Más o menos por aquí. Ahora presionando control desde estos nodos vamos a ajustar la sombra. con los pies de estas chicas. Y presionando control también le podemos dar un poquito más de anchura aquí abajo. Lo ajustamos lo mejor que podamos tranquilamente. Una cosa así. Esta capa casi mejor vamos a ponerla en superponer. Y vamos a bajar la opacidad al 80%. Le añadiremos ahora una máscara de capa. Vamos a coger la herramienta degradado. Un degradado lineal. Una opacidad de 30. Y vamos a suavizarle un poquito. por aquí. Vamos ahora a filtros. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Vamos a darle una dirección. Más o menos así. Y le damos un poquito de desenfoque. 12, 14. Nos puede valer. Nos ponemos sobre la capa de cuadrilla. Que la podemos renombrar cuadrilla. O chicas. Como queramos. Y vamos a añadirle un ajuste de brillo contraste. Como máscara de recorte. Y aquí vamos a bajarle el brillo bastante. Vamos a dejarlo así en 110. Puede ser. Cogeremos un pincel normal. Con color negro puesto frontal. Vamos a enmascarar sobre la máscara de capa de brillo contraste. Enmascaramos un poquito. Estas partes que estarán más iluminadas. Nos podemos acercar más al grupo. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte. La señalamos en naranja. Modo de fusión. Sobre exponer color. Y vamos a poner este color. Estos los colores los podéis poner a vuestro gusto. Más o menos pues ya veis que va todo sobre anaranjado o más o menos amarillentos. Con una opacidad de 50 flujo 50 vamos a darles un poquito más de iluminación por esta parte que les dará les da la luz a esa puerta. Le damos con cuidado. Tampoco nos interesa pasarnos mucho. y le vamos dando en las partes que veamos que les puede dar la luz de allí atrás. Bajamos la opacidad a 20 y vamos a darle un poquito de iluminación también. Por ejemplo en esta parte. así mismo y continuamos con la pareja que vamos a renombrar también la capa pareja. Así siempre luego lo podemos localizar más rápidamente. Hacemos la misma operación. Le añadimos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y vamos a bajarle bastante el brillo. Podemos poner directamente menos 133. Y añadimos encima una nueva capa como máscara de recorte modo de fusión sobre exponer color. La podemos señalar también en naranja y nos podemos acercar con el mismo pincel así bastante pequeño vamos a subir la opacidad a 50 flujo a 50 vamos a darle un poquito de iluminación por aquí a estos dos personajes. aquí podemos bajar la opacidad del pincel no hace falta que sea tan exagerado eso siempre acostumbrados a a cambiar las opacidades y el flujo así mismo y vamos con el tercer personaje que le podemos llamar peatón vamos a hacer lo mismo nos vamos a acercar para trabajar bien y añadimos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte aquí el brillo vamos a bajarle como a 90 92 así con 92 puede ser suficiente y vamos a darle un poquito más de contraste así en 6 puede valer y añadimos una nueva capa encima como máscara de recorte esta vamos a dejarla en normal y vamos a poner este otro color un poquito más arranjado ya veis y vamos a darle simplemente un poquito por esta parte si vemos que nos pasamos con la goma con la E la goma de borrar borramos un poco por aquí con la B volvemos a coger el pincel una cosa así nos puede valer vamos a seleccionar bueno esta capa la podemos señalar también en naranja y seleccionada esta capa vamos hasta la sombra de la cuadrilla presionando mayúsculas seleccionamos todas control G y hacemos el grupo personajes ahora para integrar un poco más estos personajes en la composición vamos a hacer lo siguiente añadimos un ajuste de curvas señalamos lo que es el ajuste no la máscara de capa lo ponemos como máscara de recorte y presionando alt le damos en automático y aquí vamos a poner buscar colores oscuros y claros se trata se pincha aquí y vamos elegimos un color como es para las sombras de lo más oscuro que tengamos en la composición y de todas maneras he puesto ya este que lo podéis utilizar y hacemos lo mismo con las iluminaciones cogemos de algún sitio iluminado de por aquí vamos probando el que nos guste yo he puesto este y lo dejamos así mismo ok y de esta manera ya veis que nos integra un poquito más esos personajes en nuestra composición de todas maneras todas estas cosas ir probando para ver los resultados y hacerlo completamente a vuestro gusto y ya para ir terminando vamos a poner un par de semáforos para no tener un susto en esta tranquila noche de la carpeta recursos traemos la imagen semáforo que vamos a reducir su tamaño más o menos una cosa así y esto lo podemos colocar por aquí mismo y tenemos por encima el semáforo 2 esto lo vamos a colocar por aquí puede ser vamos a reducir un poquito el tamaño volvemos al primer semáforo y vamos a añadir un ajuste de curvas como máscara de recorte vamos a darle un poquito más de negro podemos poner aquí directamente 33 y vamos a bajarle mucho la luminosidad vamos a poner directamente aquí 120 ahora con un pincel normal 50 de opacidad 50 de flujo vamos a desenmascararle esta parte que queremos que esté más iluminada así mismo añadimos encima una nueva capa que la podemos señalar en naranja vamos a poner este color y con un pincel normal 50 de opacidad 50 de flujo vamos a darle un poquito de resplandor un par de toques vamos a hacer un poco más grande y haciéndolo un poco más pequeño vamos a darle por detrás de este semáforo también esta capa la podemos poner modo de fusión sobre exposición lineal luego vemos si es demasiada la opacidad pues la bajamos un poquito que quede únicamente un resplando a propósito esta capa de las luces de la carretera de la calzada vamos a ponerla también modo de fusión en sobre exposición lineal para que nos dé un poquito más de brillo y vamos ahora con el semáforo 2 presionando control vamos a crearle una capa debajo con el color este que hemos utilizado para las sombras vamos a bajar la opacidad del pincel a 30 el flujo lo podemos dejar a 50 un poquito más pequeño y vamos a hacerle un poco de sombra esta capa vamos a ponerla modo de fusión multiplicar la señalamos en gris y vamos a bajarle un poco la opacidad una cosa así puede ser suficiente nos volvemos a poner en el semáforo 2 y añadimos una capa nueva encima como máscara de recorte la señalamos en naranja y modo de fusión sobre exponer color vamos a poner ahora este otro color y nos podemos acercar para hacerlo con más cuidado con 50 de flujo 50 de opacidad con un pincel normal vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte del poste con un pincel un poquito más pequeño vamos a remarcarle un poco más esta zona tiene la luz muy encima así mismo puede ser vamos a seleccionar esta capa vamos a hasta la capa semáforo control G y este grupo lo renombramos semáforos y ya para terminar para quitarle este tono tan rojizo lo que tiene vamos a añadir un mapa de degradado que utilizaremos este que lo encontraréis en la carpeta de recursos mapa degradado degradado final y modo de fusión lo vamos a poner en luz suave de esta manera le damos un aspecto más nocturno la composición y este ha sido el tutorial espero que haya sido de vuestro agrado y que paséis un rato entretenido haciéndolo muchas gracias a todos por estar aquí y os espero en el próximo tutorial un saludo y y Gracias por ver el video.